Ahora siguiente con el capítulo número 2 de Maybachita Ah, caray, ensueño, bueno, ya estamos con esas ya De lo que le dijo de mejorar su rango, entonces anotan Claro, acceder a Pep El consejo de Ameria A su madre, ¿qué esperará? Bueno ahí, ¿eh? Ahora sí, capítulo número 2 de la determinación y los esfuerzos de Iruma Ok, la determinación y los esfuerzos de Iruma En el avance del capítulo pasado vimos que Que iba a bajar una clase de juego con pelota Viene ahí, Iruma Bueno, aunque sea tan contenta, ¿no? Está ahí, ¿no? Ah, Pep Quiere mejorar su rango Quiere ir a Pep Va, y este se va a ofrecer Se siente orgulloso de ti Pero ahora sí se ha puesto las pilas No, no está frustrado, no, ni un momento No No Sí, pero no, no está frustrado en ni un momento Solo quiere crecer Bueno, eso sí, pero por eso no Pero quiere mejorar, a ver Pero ¿por qué no lo dejan mejorar? Claro, claro, merece más Claro, y Iruma sí, Iruma sí Aunque sea un sueño Algo así Claro, se verá Vaya, ya se puso las pilas Ya Va, para entrenar, Pep Ah, ya, para que asente a poquito a poquito Ah, la mierda, pero no tanto Ya, pecaosa Ya, me escuche Bueno, ese nieto, el director Sobrao, eh Ah, su madre Dios mío, la gente ya está ahí Sí, hasta que gobierne Sí Presencienlo Ustedes Bueno, hay una que ya está por ahí Aparece la Ginata de ¿Qué? Claro, no quiere gobernar todos Bábils No, no quiere subir a A ver Nada más Pero por qué te llegas Todo malinterpreta El rey demonio ¿Qué eres de rey demonio? Ay, ya, ya Sí, ya Pero por qué lo dices A todo el mundo Avisándole Ah, su madre Eso sí, ya No, no hay presión A tal El chaval este Así es canaloso Tú también crece, ¿no? Claro, sí Y tú también Para que estés igual a la par Bueno, hay otra por ahí Que Desde el primer capítulo Me está causando duda De por qué Eh, demasiado ¿Qué pasa? Ah, ya, yo dije que Está clara bien traviesa Eres, bien traviesa Bueno, va a mejorar su rango Y a dónde lo vas a llevar ¿Eh? ¿Cómo? ¿A un lugar oscuro? ¿Cómo? ¡Ah, ya! ¡Gimnasio! Vaya, qué buen gimnasio Causa Su aula y más abajo Está el gimnasio Ay, no, ya vas a despertar Tus monstruos Vaya, no te duele No te duele, Clara Chang O sea, yo para mí Pensé que iba a correr Déjalo, ¿no? Va a ser travesuras por ahí Uy, vaya Te pintan las uñas Diablo, causa ¿Cuál? Esa es lo que es Ok Exámenes, eh Claro, examen de ascenso Para salir, ¿no? Es en una semana O sea, a la vuelta Y a la esquina nomás La bola ejecutadora ¿Cómo mata gente? Algo por ahí Ese nombre ya me está asustando No, descritura No, ejecutadora Ok En disputas ya, ya Mucha madre, weón Alá, weón Ya no quiero acuerda, weón Qué mierda O sea, se come, weón Alá, mierda Tiene boca y todo, weón Qué tal pelota Pobre, ah Pobre, no No, pero no comerán humanos Si, de moda Padece, no estás en el reino Del inframundo Acá toda cosa Debe pasar Hasta hay un salón Donde hay torturas, ¿no? Ah, pues Mejor, más o menos Una pelotita normal Y corriente Claro, menos malo Ah, caray Ah, claro Como mata gente Algo por el estilo Algo por el estilo, ¿no? Si toca Ok, ok Ok, ya Ok Vaya, preparo más Muñecos Ah, qué mierda es esto Vaya, con su poder Oye, si Ahora se da más gente No tienes que permitir Que toque Bueno, es parecido Pobre muñequito Muñequito de paja Es Iruma Se lleva bien Hasta con el muñeco Es No sé Es casi igualito Bueno, quemados Mata gente Y eso que el verdadero juego Va a ser con bocazas Oye Oye Pues esto ya no es quemado Este es golpeado Que mierda Ah, su madre Ya vino Ya Sab 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 Pero Pero La paz Hermano Paz Vaya Este huevo se va a poner Violento Acá Oye Si Venían las bellezas Vaya Van a entrenar Nuestro Nuestro salón Ahora se vamos a jugar Pero No a la violencia Es pesado Creo que acá De acá pasa De acá Iruma Ya hay mejor vida Ya Hola Mierda Bien ahí Todavía con ese efecto Tiene un hielo En el open Y se ve que tiene un hielo Claro Y el otro Que está durmiendo Bueno Pero para que Eso para eso Has venido Anda Quédate A dormir ¿No? Hostia Sab Si Que tal Lo caso Hace Todo Escala Ah Yo quiero Uno Si Te esperas Así no va a llegar Nunca Así no va a llegar Nunca Vaya Como esa gente Y todavía Va a ser así El juego Con una boca Vas a morir De acá No 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 Mira No va a esa gente Que ha venido Me ha venido A matar Bueno Bueno Eso sí Entré De Iruma Aunque mueras Un demonio A Mary Es la única Que se me ocurre Al director A Mary Director En el avance Lo vimos Con su abuelo Para mejorar su rango Pero abuelo Ya me das miedo No sé De acá No se viene Nada Bueno Tienes algo Planeado Abuelito Y bueno Ahora está el sensei También No hay nadie En el salón Un clásico Un clásico Va Y era para hacer eso Una vez en mi vida Siempre soñaba eso De que nadie Venía al salón Y el problema Se queda solita Pero siempre hay Un responsable Que se queda Sí Así está el mundo Es demasiado Claro O sea Mira Son demonios Monstruos Hasta la vida Me da miedo Puedes entrenar Con el abuelito 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 Mejor Pero no te vaya A matar el abuelito A ver Dile abuelito Este abuelito Vaya Regresos Ah bueno Va a entrenar Así Pacíficamente Como Como padre E hijo Así Que no tenses El brazo Como Que le va a hacer Abuelito Suave Abre las piernas No tenses El brazo Si es casi igual Y de ahí lo tiras Libera 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 Tu dragón Ascendente Tu dragón Naciente Vaya Se llevó La pelota 6 de 6 Vaya Si es que Si ese Libera Libera El poder De acá Vaya 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 Pero causa María Usa magia No Claro Pero Úsalo No Para ganar Bueno Eso si Pero Como vas a ganar Te causa Es una buena Persona Entonces Iruma Quiere hacerlo Por su propia Cuenta Eres digno De admirar Iruma Si Demasiado Duro Osea Mira Casi Te mata Por eso Que le vas a Dar Papu Que fuerte Ah Vaya Ah Claro Hace Fortalecer El abrazo ¿Ves lo que hace Tu abuelito Por ti? Hace El abuelito Bien bueno Todavía te tomo Una foto De gracia ¿Qué pasa Abuelito? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Lo quiere ¿Qué cosa? Ah Esas palabras Este abuelito Este abuelito Ok abuelito Adiós abuelito El profe El profe Profe ¿No? ¿O quién? Ah El hombre y mujer No sé ¿Qué será? Me olvidé Es un hombre Opera 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 Pero bueno Está bien Pero a veces Dudo De su sexualidad ¿Lo ves? Es mujer Pero de ahí Ve hombre No sé Sigue recordando Esa palabra Esa palabra Esa mente Bueno Está bien ¿No? Sin esas cosas Que hace rato Nuestros compañeros Casi nos matan Al monstruo Todavía le pasa Cuidado con Cuidado con Los hijos Cuidado con Los hijos Sí Ese es un experto Eso sí es bueno Iruma Tiene que tirar Claro Debe alcanzar Claro Eso es lo que Dice Debe alcanzar A darle Cuerpo A ver Iruma Vamos Pero no Es que Esa Suave Pero atrapamos Hace un esfuerzo Piruman Que va a doler Va a doler Esa expresión ¿Cómo? Ahí ya Se puso Seria No sé Esas palabras Me da miedo Este opera Todo un loquillo Lo opera Pobre Iruman Pobrecito Mi causa Pobrecito Bueno El primer día De entrenamiento No tienes que atraparla Tremenda Camasa Hasta ahí Me sigo Soprende Tu cama Causa Todo bien Gas Sí Vaya Ay bueno Vaya Está peleando En el grupo De whatsapp El grupo De whatsapp ¿Cómo se llamará Su whatsapp Bemi Was Amir Vaya También te voy a decir Amiri ¿Vaya? Vamos Sirupa Está un poco lento Un poco lento Mira Está ayudante Ah Esto está bien Está bien Muy bien Esto si es entrenamiento Pero atrapa Lo atrapa No lo esquives Tiruma Ay Atrapa Lúa Concento Mentalizate la pelota Vamos Vamos A la mierda Con fuego Y todo Fíjate bien En la pelota Como un arquero Está mal Este huevón Sigue esquivando Para evadir Eres bueno Pero para Para atraparlo Eres demasiado malo Huevón Vamos Siruma Concéntrate Yo sé que tú Bueno Un comienzo Un buen comienzo Estamos bien Estamos bien Sigue así Está bien Comenzamos con un brazo Ya Muy bien Ah Sumare Bien ahí Bien ahí Bien ahí Sacándote La chompa La casaca Bien ahí Sí Que quiere que te lo lea Otra vez Yo estoy acá ¿Qué se va a hacer? Si quiere que llegue A su mismo rango Que usted Tiene que esperar Así que Hay que esperar Poco a poco Hasta que llegue A su rango Bueno Está entrenando Vamos Con los musculazos Así como me causa Midoriya Que ganó unos musculazos Al sacar la basura De la playa Pero ¿Cómo se va a levantar Si está encima? Claro Déjalo entrenar No te pongas Eso encima Nada más Se piensa otra cosa Vamos Irupa Vamos Iruma Iruma No casi digo Deku Vamos Irupa Vaya En la lluvia Pues se ve chido Iruma Así Sigue entrenando Día tras día O así Está bien Su peinado Iruma Te cae Te cae bien Y también Hay que alimentarse Muy bien Tú sí que lo entiendes Muy bien Iruma Muy bien Aguita todavía Eres un buen tipo Un buen tipo A la mierda Vaya Así que tiene Un apetito Impresionante Sin vida No me saco Oida Uy Ahora mira Su mano Odo Escucha Mare Ese es Fruto del entrenamiento Pero Si es el entrenamiento No tienes que Bueno Está bien Vaya Ok Vaya Ahora sí Ya sabemos Bien De cuántas Sí Ok Ok Aprendemos Algo Muchachos Ese ojo Me perturba Vaya Se ve más Chido Así Iruma Si es que Iruma Es humano Es que Es humano Vamos Iruma Tú puedes Así Eso se hace Con delicadeza Pero no La violencia Pero tampoco ¿No? No 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 Muchachos Bueno Ya está Cansado Muy bien Iruma Has hecho Un buen Esfuerzo Estamos orgullosos De ti Iruma Todos Está bien Para subir De rango Entonces Entonces Hoy sí No lo voy a conseguir O sea Eso es lo bueno Divertirse Ante todo ¿No? Eso es lo bueno De un entrenamiento Divertirse No verse forzado Divertirse Relajarse Pero dice Que no es atrapado De única vez La pelota Mañana Es el examen O sea Ya pasó Casi Seis Días Vamos Iruma Tienes que atrapar Si quiera Una vez La pelota Muchacho No lo esquive No lo esquive Consenso Talízate Y chápalo Nada Ah Es este Iruma Oye Champan la pelota Esta vecía Dale Vamos Iruma, ya casi, ya casi, ya casi, muy bien hecho Iruma, atrapa tu primera pelota muchacho, ahora si muchachos, nos sentimos orgullosos de ti, ahora si listo para el examen y la muerte, que será la próxima semana, eso, no te preocupes, solo es un saludo, nada más, descuida, chocar también haz, sao, sao, paletazo, que está pasando acá, que pasa a ópera, pero lo chapo una vez, hay que tener un poco más, para que siga atrapado, que se debe hacer, ya está preparado para el examen, el examen de mañana, para nosotros no es mañana, para nosotros una semana, y mira, con sus amigos, con sus amigazos, con sus yuntas, sus causas, sus chocheras, próximamente, bola ejecutadora, uy uy, eso si va a estar de muertes, de muertes, su, ki, ma, pero lento, pero lento, mira, ahí está Mary, está entrenando, así que compréndelo, por favor, espérate, bueno, te quedarás con la duda, a ver, claro, quédate con la duda, nomás, que cuesta, no, se espera un montón, no, oye esa carita, sí, ¿cómo? Vaya, creo que uno esté enamorado, pero así no es, no es al revés, no, se fue un fracaso, o sea, mira atrás, va como a rota avance, próximo capítulo, uy, ya comienza ya lo que es el examen, ese abuelito, hoy está bien, eso peinado, a ver si se ve más acá, bravo, 6, 6, 6, 6, qué buena resolución, más que el 4K, con esta foto en tu boda, vaya, en tu boda, con quién se casará, supera la bola ejecutadora, wow, sí que va a estar de muertes, eh, va a estar de muertes el próximo capítulo y es contra divertido, como siempre es estos capítulos de Mary Mashie, bueno, lo ven, hasta acá dejo, lo ponemos la próxima semana con el capítulo número 10, así que sin nada más, chau.